El deseo Yo te beso Lentamente Suavemente Arena y sol El mar azul Contigo yo Conmigo tú Espuma blanca Para tu amor De arena y sol La marea Canta su canción Una sensación De aventura Y caemos en la tentación De volver a hacer Más locuras Más locuras Más con cielo Como fuego Arena y sol El mar azul Contigo yo Conmigo tú Espuma blanca Para tu amor De arena y sol Arena y sol Lentamente Suavemente Suavemente Arena y sol El mar azul Contigo yo Conmigo tú Espuma blanca Para tu amor De arena y sol El mar azul El mar azul Contigo yo Conmigo tú Conmigo tú Espuma blanca Espuma blanca Cuando yo De arena y sol El mar azul El mar azul Contigo yo Conmigo tú Espuma blanca El mar azul 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 El mar azul